Yo le pido a ustedes que cada uno de los presentes debemos convertirnos en verdaderos difusores de esta realidad. Debemos convertirnos en verdaderos predicadores. Y aquí no hay bolilla negra. Aquí no importa el color político que tenga. No importa la ideología política. No importa el color de piel. No importa la religión. Aquí hay un solo denominador común, que es el grado de necesidad. Y esta es la directiva que reciben los funcionarios de este gobierno. Y esta es la directiva que ustedes, con su verdadero protagonismo, tienen que hacer cumplir. Aquí no hay otra directiva. Y si algunos aparecen queriendo torcer esta decisión, ustedes levanten la voz, porque tenemos que hacer cumplir. El gobierno quiere garantizar el derecho de realizarse en su suelo natal. Por eso esta decisión, por eso este programa. Vamos a trabajar en los distintos grupos familiares. que es la pieza, podemos decir, más importante que tiene esta célula básica de toda comunidad organizada, que es la familia. Y esa pieza fundamental es la mujer. Y con el nombre vamos a estar trabajando desde el punto de vista de la producción para capacitarle, para complementar su conocimiento en la práctica laboral. Pero no nos olvidamos de los niños y no nos olvidamos también de nuestros abuelos. Porque ellos también van a tener la asistencia que se merecen. Nuestros niños en las escuelas van a estar recibiendo a través de esa bondadosa misión que tiene nuestro docente en esa tarea tan linda de enseñar y aprender. Van a estar recibiendo también los conocimientos necesarios de lo que venimos hoy aquí a plantear. Porque vamos a reformar nuestros contenidos curriculares y vamos a incorporar los elementos que sean útiles para la vida real en su propio suelo. Esa es nuestra preocupación también por los jóvenes. No queremos que nuestros jóvenes lleguen a los niveles secundarios y luego de tener un título tengan que ir de su suelo natal porque no está capacitado para la realidad de ese suelo. y es aquí en donde también la educación va a estar reconvirtiéndose acompañando este proyecto político. Ya no título de bachiller con orientación pedagógica. Busquemos apuntalar nuestra educación y orientar para el sector de la producción. Si ya nosotros por allá por el año 1991 con la reforma de nuestra constitución hemos diseñado a la provincia de Formosa en una provincia agroindustrial y forestal. Prepáremoslo para eso y para que quede aquí a través de su conocimiento empezar a revertir la realidad de Formosa y llevarla al pedestal que todos queremos. No le tengan miedo a las transformaciones porque nosotros somos tan capaces como cualquiera de otro lugar para emprender y acompañar este proceso de transformación porque somos capaces y vamos a ser capaces de romper el individualismo de construir la unidad de lograr la organización de fomentar entre nosotros la solidaridad con el protagonismo verdadero y sincero pero fundamentalmente vamos a ser capaces de hacer todo esto con una palabra que vamos a llevar a los hechos y que es la equidad para lograr así la verdadera justicia social.